Hola amigos y amigas, bienvenidos a Mucho Chisme, yo soy tu amigo Israel y te informo que el peleador ruso Sergei Kovalev revela que solo peleó con el Canelo por dinero y que sabía que iba a perder, así es, esto demerita la pelea que tuvo Saúl el Canelo Álvarez contra el ruso y la cual ganó y también deja en evidencia que él o sus manejadores le consiguen puras peleas fáciles, puras contrincantes bultos, como vulgarmente se dice en el boxeo, o peleadores a modo para que él siempre gane, así es, lo que parecía ser una de las peleas del año ahora podría ser uno de los mayores fraudes en los que se ve el vuelto Canelo Álvarez, pues Sergei Kovalev el ruso, peleador ruso con el que se midió recientemente, confesó que solo aceptó esta pelea por dinero, ya que no se encontraba en condiciones de pelear y de antemano sabía que iba a perder, de acuerdo a información de Fox Sport, Sergei Kovalev confesó que la pelea con el Canelo Álvarez fue más un compromiso económico que deportivo, pues le ofrecieron una muy buena suma para subirse al ring, por lo que pese a que no estaba en condiciones físicas óptimas para pelear, para dar un buen combate, aceptó ya que el dinero se le hizo muy atractivo. Él dice, las personas que creyeron que ganaría son unos ignorantes de este deporte, ya que para mí fue interesante desde el punto de vista financiero, sería una tontería rechazar una propuesta económica tan grande como esa, y por supuesto que la acepté. Aunado a esto, el ruso dijo que las personas que habían confiado en él con una posible victoria y que además apostaron a su favor, fueron ingenuos al creer en su victoria, pues no tenía oportunidad alguna, aunque al final del día fue decisión de cada persona. Él dice, aquellos que hicieron una apuesta y pusieron su dinero en mí, es una avaricia muy mala, aunque ya es un problema de ellos. Yo sabía que no podía ganar. Increíble, yo sabía que no podía ganar. Así lo confesó Sergei Kovalev. Para finalizar, Kovalev confesó que previo a su pelea con el Canelo Álvarez, él se sentía agotado por los tres combates pasados que tuvo, además de que no estaba en condiciones de pelear en la categoría de los semipesados, y mucho menos tenía la fuerza necesaria para herir al mexicano. Así que, si bien no lo calificó como fraude, dio a entender que él ya sabía que no iba a ganar, se había mentalizado a que no iba a ganar, se había mentalizado a que solamente iba a subir al rein a que el mexicano lo golpeara. O sea, como una práctica de boxeo, eso es todo. Las condiciones en las que fui colocado, la categoría y tiempo de preparación era imposible que ganara. Cuando me acerqué a esta pelea, estaba agotado de los tres combates anteriores, y ante Saúl Álvarez, no tuve la fuerza para vencerlo a golpes, ya que él tiene la mano derecha muy fuerte. Wow, wow, wow. Sergei Kovalev perdió su título en la OMB, en la categoría de los semipesados ante el Canelo Álvarez. No se sabe a ciencia cierta cuánto ganó por pelear con el mexicano, pero por lo que revela debe ser mucho más de lo que cualquier otro combate le haya dejado en el banco. La verdad, con estas declaraciones que hace Sergei Kovalev, pues ya deja evidenciar que los manejadores de Canelo Álvarez siempre le ponen peleadores a modo para que él triunfe. O sea, imagínate amigo que tú vas a hacer una prueba, vas a tener alguna competencia y desde antes ya dices, no voy a ganar, voy a ir por el dinero, pero yo no voy a ganar. No tengo oportunidad de pasar el examen o quiero ese empleo, pero voy nada más para ver qué sale, pero no voy a conseguir el empleo. Ya sé que soy malo, no lo voy a lograr, ya ni siquiera cumplo con los requisitos mínimos. Hablando de competencias deportivas, que vas a jugar un partido de fútbol, de baloncesto, una carrera, algo, y tú dices, pues ya nada más fui para ver qué sale y porque me ofrecieron dinero, porque yo ya sé que no voy a ganar, no traigo buena condición, la forma en la que golpeo, en este caso el boxeo, mis ganchos son débiles, no tengo cómo hacerle daño a mi rival. Increíble el cinismo de este tipo, tenía que ser ruso, la verdad luego los rusos son muy echados para adelante, pero de manera agresiva, son muy agresivos, muy serios, muy tozudos, y la verdad no deja de ver que no es ruso, porque simplemente da sus declaraciones así, la gente que apostó por mí son unos ingenios. Recordemos que la pelea fue en Las Vegas y ahí sí se está legalizado apostar, entonces esto puede calificar como fraude, porque millones de personas apostaron por el ruso y fuertes cantidades de dinero, miles de millones de dólares, y que él ya confiese, posterior a la pelea, de que él ya sabía que no tenía forma de ganarle al mexicano y que solamente se subió literalmente para que el mexicano fuera y lo golpeara, y para que él cobrara su cheque de algunos millones de dólares, eso califica como fraude, la verdad que califica como fraude, y también para los millones de personas que vimos la pelea, no, no, esto es un fraude, un fraude total, podría ser trasladado al terreno de algún partido de béisbol, de fútbol, o de básquetbol, es como un partido amañado, o sea, tu rival ya sabe que no va a ganar, pues se presenta y solamente se deja hacer daño. No, no, esto es antideportivo totalmente. Si esta nota que está revelando Fox Sport, declaraciones que hizo Sergey Kovalov, y si la sigue manteniendo, diciendo que no lo está diciendo nada más porque perdió por ardido, por ardilla, como decimos aquí en México, sino que realmente esas son declaraciones reales, veraces, la verdad que pena, y la verdad vuelve a dejar mal parado a Saúl El Canelo Álvarez, que viene arrastrando con un legado, él quiere hacerse de un nombre, de una leyenda en el nombre, en el, en el, pues aquí en el argot del boxeo mexicano, no quiere generarse un nombre en el, en la trayectoria del boxeo mexicano a, así, estar a la par de grandes figuras como Julio César Chávez, o el Pua Solivares, y otros tantos que han dejado aquí una huella en el boxeo mexicano, en el boxeo internacional, y con estos escándalos deportivos no lo está logrando porque todos los anteriores peleadores con los que ha competido, la mayoría de la crítica especializada en boxeo dicen que están a modo, que son bultos, que solamente se los ponen para que él gane, y ahora con las declaraciones de este ruso, Sergey Kovalov, que lo pone en evidencia a él y a todo su equipo, de que solamente le consiguen peleadores que no, no son de elite, no son de alta gama, no son peleadores que le puedan, ahora sí, competir mano a mano, que le puedan ocasionar un daño para que haya una buena competencia, para que él se luzca como boxeador del Canelo Álvarez, la verdad, pues lo deja mal parado, evidencia que su nombre va a quedar, pero va a quedar como un boxeador de medio pelo, como un boxeador mediocre, como un boxeador que arreglaba sus peleas, como un boxeador que solamente se ponía contra boxeadores ya veteranos, los boxeadores ya acabados con boxeadores que no tenían las habilidades ni las características físicas para darle una buena pelea, lamentable, lamentable estas declaraciones, y qué vergüenza por el mundo del deporte y por el mundo del boxeo, solamente este tipo de amaños o de fraudes ensucian los deportes, qué lástima, qué lástima. Y bueno, estaremos a la espera de las declaraciones de Saúl Canelo Álvarez y de sus manejadores, pero de todas maneras ya mancharon al Canelo, esperemos que se logre recuperar de esto, qué lástima, de verdad, qué lástima y qué vergüenza.